El 17 de mayo se van a reiniciar las clases en 900 municipios del país, que son estos municipios que la Secretaría de Salud tiene identificados como no tan afectados por el coronavirus, siempre y cuando, dijo el presidente, se cumplan las medidas establecidas en la jornada de sana distancia. Mientras que en el caso de estas grandes ciudades, estas regiones más afectadas por la pandemia, podría ser hasta el 1 de junio, cuando se recupere la normalidad de las actividades. Escuchamos al presidente. El 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad. Esto es regreso a clases y a todas las actividades productivas, sociales. Con la única limitación de que los adultos mayores, aún en estos municipios, las mujeres embarazadas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tienen que seguirse cuidando. En el resto del país, esto incluye desde luego las grandes ciudades que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del día 1 de junio. Y la pregunta que seguramente muchos están haciendo ahora es ¿cuáles son esos 900 municipios, esas 900 localidades que ya regresan a la actividad normal el próximo 17 de mayo, según lo que esta mañana se anunció? Bueno, lo que se dijo esta mañana, lo que dijo el presidente, es que esa lista se va a dar a conocer hasta el próximo jueves. Hasta el próximo, ah no, perdón, este jueves se van a dar a conocer los nombres de las 900 localidades, perdón, corrijo, este jueves se van a dar a conocer los datos de las 900 localidades y pues las autoridades municipales tendrán un llamado especial en estos 900 municipios a establecer cordones sanitarios. El presidente dijo además que gracias a la estrategia de su gobierno y de los asesores médicos y científicos, la pandemia, el presidente apoyó la postura de López-Gatell, consideran ambos que la pandemia no rebasó el sistema hospitalario y que para la etapa crítica que pudiera estar por venir, están disponibles suficientes camas, suficientes ventiladores, suficientes especialistas. Esta es la postura del presidente. Lo que dijimos desde el principio por recomendaciones de los especialistas, estas epidemias no se curan solo en los hospitales, se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias y esta es la prueba. Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos y especialistas y vamos a salvar muchas vidas. Bueno, otra gran pregunta que muchas personas están haciendo ahora es ¿qué va a pasar entonces con el ciclo escolar? ¿Qué va a pasar si el próximo 17 de mayo 900 municipios regresan a la actividad y después el próximo 1 de junio regresan los demás? ¿Será hasta el próximo martes? Aquí sí, será el próximo martes cuando el titular de la Secretaría de Educación, según anunció el presidente López Obrador, Esteban Moctezuma, informe en la conferencia de prensa en Palacio Nacional hasta el próximo martes. ¿Qué va a pasar con el ciclo escolar? ¿Si se van a recuperar clases? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Si se van a cortar las vacaciones? ¿De qué fecha a qué fecha? Etcétera. Todo, dijo el presidente, a partir de tener ya, ahora sí, una especie de ruta crítica o de mapa o de diagnóstico a partir de las fechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!